Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar sobre una liquidación de sueldos, pero con liquidación de vacaciones. En este caso vamos a leer el enunciado de un ejercicio y yo te voy a ir explicando cómo se realiza la liquidación de vacaciones sobre el mismo ejercicio. Amanda Han es empleada de la firma Byung-Yu, Sociedad Anónima, y se pide liquidar el mes de enero del 2023, en el cual se tomará sus vacaciones correspondientes al año 2022. Tengo una serie de datos que necesito para poder liquidarlo, que son los siguientes. Sueldo básico, 150.000 pesos, la fecha de ingreso, en este caso el 10 de agosto del 2015, un monto de horas extras de 7.500 pesos, y tengo que liquidarle una antigüedad de 1% por año. Tengo que tener en cuenta lo que va a cobrar el empleado, teniendo en cuenta que las retenciones son del 17, y los aportes patronales del 34,5 para hacer el asiento. Tengo entonces que hacer la liquidación del sueldo básico, 150.000 pesos, que es correcto, y tengo que calcular la antigüedad. Entonces, ¿cómo calculo la antigüedad? Yo tendría desde el 10 de agosto del 2015, hasta el 10 de agosto del 2016, y tendría también hasta el 10 de agosto del 2017, del 2018, del 2019, del 2020, del 2021, y por último, del 2022, ya que la antigüedad la voy a calcular hasta el 2022. En este caso, tengo acá para sumar, a ver cuántos años son, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 años de antigüedad, 7 años de antigüedad, como le liquidaba el 1% por año es el 7% sobre las remuneraciones brutas. Las horas extras son de 7.500 pesos, y ahora lo que yo tengo que calcular es el plus de vacaciones. ¿Cómo realizo este cálculo? De la siguiente manera. Hago la sumatoria de todos estos importes, es decir, del sueldo básico, la antigüedad, las horas extras, ¿no? Y algún otro, si tuviera algún concepto remunerativo, lo podría incluir acá. Los no remunerativos no se incluyen dentro del cálculo de vacaciones, aunque algunos sí lo hacen, pero legalmente no estamos obligados. La remuneración bruta serían 168.000 pesos, eso es lo que tomo de base. Haber calculado la antigüedad de Amanda hace que pueda saber cuántos días de vacaciones le corresponde. En este caso, como tiene más de 5 años, entre 5 y 10, son 21 días. Entonces, ¿cómo se calcula el plus de vacaciones? Bueno, observen la diferencia que hay entre lo que yo pago como un día de vacación o lo que yo pago como un día normal. Un día normal serían los 168.000 dividido 30. En cambio, yo un día de vacaciones lo voy a tomar, los 168.000 pesos, y lo voy a dividir por 25. Eso me va a dar 6.720. ¿Cuál es el plus de vacaciones? Como ustedes pueden ver, yo pago más por el día de vacaciones que por un día normal. Entonces, el plus de vacaciones, ¿cómo lo saco? Por diferencia, tomo los 6.720 y le resto lo que le pagaría en un día normal. Entonces, yo tengo 1.120, que es el plus de vacaciones por día que le corresponde a Amanda. ¿Cuántos días le corresponden de vacaciones a Amanda? 21 días. Entonces, ¿qué hago? Tomo ese plus de vacaciones, 1.120, y lo multiplico por los 21 días de vacaciones que le corresponden. Eso me da 23.520. Ese es el plus de vacaciones que yo tengo que pagarle a Amanda, liquido yo en su recibo de sueldo como plus vacacional. Sobre los 21 días, por supuesto. Recuerden que esto hay que pagarlo antes de que salga de vacaciones. Sobre ese monto, yo ya lo incluyo dentro del recibo de sueldo, eso me va a dar el total de remuneraciones brutas incluidas del plus vacacional. De esta manera, en esta liquidación de sueldo, yo tengo, por un lado, las retenciones, que son del 11 del 3 y del 3 de jubilación, hora social y PAMI, total de 32.000 pesos. Con lo cual, el salario de bolsillo de Amanda es de 158.000 pesos. Por otra parte, tengo los aportes patronales, que corresponden a los porcentajes que yo tengo establecidos y que van variando de acuerdo a las modificaciones de la ley y de acuerdo también a cada convenio colectivo de trabajo. Y tengo de aportes estos 63.000 pesos. ¿Cuánto le cuesta al empleador? Esto es algo que me interesa a mí remarcar siempre. ¿Cuánto le cuesta al empleador, este empleado? El sueldo de bolsillo que le queda a Amanda es de 158.961. Estamos suponiendo que no tiene, obviamente esto no está dentro del impuesto a las ganancias. Al Estado le tengo que pagar retenciones por 32.000 pesos y aportes por 63.000. O sea que el total del costo del empleado es de 254.802. Ahora yo quiero hacer la registración contable de esta liquidación de sueldos. Yo tengo por un lado los sueldos y jornales, que lo que tengo que poner acá es el monto bruto, este importe. Después tengo los aportes patronales, que es lo que le corresponde al empleador, que fíjense que es lo que corresponde a esta columna de aportes patronales. Sueldos a pagar. ¿Cuánto le voy a pagar a Amanda? Pues a Amanda le pago la remuneración de bolsillo, ¿no? O sea los 158.000, fíjense de dónde lo saqué, del recibo de sueldo, 158.961. Y las cargas sociales a pagar corresponden a el total de, acá una suma voy a tener que hacer, el total de las retenciones. No lo tengo en ningún lado, no. El total de las retenciones, si lo tengo en la nombra acá. Retenciones más el total de los aportes, la suma de los dos, 95.000 pesos. Por las dudas, hago la sumatoria, quiero estar segura que me da bien, 258.000. Y vamos a ver si este da igual. 254, perfecto, ¿eh? O sea, este es un control, porque siempre está bien hacerlo. Los sueldos a pagar los voy al día 2, suponete que le pague el 2 de febrero. Le voy a pagar los sueldos, el importe neto de bolsillo. Y luego voy a pagar las cargas sociales correspondientes. De esta manera realicé la liquidación de las vacaciones de Amanda Hand. Cualquier duda me la podés dejar en forma de comentario y yo voy a tratar de respondértela. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, dale like, compartilo, así puedo llegar a más personas. Gracias.